Un saludo para el amigo Eduardo, grande capaz de Eduardo Acabal, ven para el amigo Rigo. Un saludo 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 para el amigo Rigo. Si acaso en el camino me matas de un balazo, con un tierno suspiro te mandaré un abrazo. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo ser un grata que mi alma llevaré. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo ser un grata que mi alma llevaré. ¡Uy, uy, uy! ¡Chiquitita! ¡Sentimientos, sentimientos! Para todas las mujeres conferensivas. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¡Ay, que te recuerdo, Zalante, siempre con Félix Chupi, yo te canto a ti, mi gente progresiva, ay, Chaparita, no me digas que ya no me quiere, yo te canto mis canciones con tu corazón, ay, Chaparita. ¡Gracias! 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 Esta canción que la compuse con amor, tiene sus ojos bien chelitos y capaces, y su carita es tan bonita como nadie. Y cuando beso yo sus labios son de miel, como la miel que se encontraba en el pará. Cuando la miro me pongo emocionado, porque es muy linda y me roba el corazón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 San Marcos. Gracias. Saludos. Amigos. Gracias. 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 Gracias.